Bueno, nosotros ahora le proponemos a usted tener información detallada de una propuesta que anuncia Teatro de la Villa. Vamos al primer contacto de la tarde con Dielsi Jiménez, anfitriona de nuestras tertulias que por estos tiempos de reparación integral del canal Habana se desarrollan en la Casa del Alba Cultural. A todo su colectivo, gracias por recibir al equipo de trabajo de Hola Habana. Adelante Dielsi. Cuando Rolly anda cerca de allí, él siempre llega. Hola Habana, hoy miércoles desde la Casa del Alba Cultural los saludo en compañía de Nivalis Quintana, quien es actor y promotor de Teatro de la Villa de Guanabacoa, quien viene a invitarnos a las funciones de cuentos de brujas por estos días, pero no es en Teatro de la Villa, no es en Guanabacoa. Bienvenido, buenas tardes, salen de su sede ustedes. ¿Por qué? Bueno, buenas tardes, Dielsi. En estos momentos, bueno, Teatro de la Villa, un poco que se escapa de Guanabacoa, invitado por el grupo Teatro Aldaba, vamos a presentar la obra Cuentos de Brujas en su sede, que es el Museo de Arte Colonial, ahí al pegadito a la Catedral de La Habana, y ahí estamos dando funciones sábado y domingo a las 11 de la mañana. ¿Hasta cuándo va a ser? Bueno, va a estar en todo el mes de abril. Todo el mes de abril, ¿y qué podemos decir de esta obra Cuentos de Brujas? Bueno, imagínate que es el encuentro de dos brujas en un parque, en la que empiezan a contar todas sus historias de brujerías, de travesuras, la obra está trabajada por dos actrices, Turis Varga y Carmen Navarro, y bueno, está dirigida por Marielena Tomás. Claro que sí, entonces repetimos la invitación a disfrutar la obra infantil Cuentos de Brujas, sábados y domingos 11 de la mañana, el Museo de Arte Colonial, donde se encuentra la sede de Teatro Aldaba, que dirige Irene Borges, y ahí se presenta Teatro de la Villa de Guanabacoa. Están todos invitados y hola, Habana. Están todos invitados y hola, Habana.